En su instrumento lo que hace es algo verdaderamente especial y puede parecer como cualquier otra noche ¿Puede? No lo creo porque la verdad es que cada uno de ellos son lo mejor lo mejor y no me cansaré de decirlo y de repetirlo porque es verdad es muchísimo el estudio, muchísimo el trabajo el ensayo y la preparación para lograr el éxito y la oportunidad que también tiene esta noche de estar enfrente de un público tan bello como ustedes ¡Gracias! 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 ¿Esa es para mí? ¿Está bien? ¿Una para mí? ¡Sí! José Alfredo Jiménez Amaneció otra vez Amaneció otra vez Entre tus brazos La suerte de tu pelo De mi vida Me comité la cara Con tus manos Para seguirte amando Toda mía Y si alcanzaste tú Que has sido herida Tú me querías decir No sé Tienes cosas Pero pasa tu amor Tienes cosas Tienes cosas Toda la luz del cielo Iluminó tu corazón No sé No sé No sé No sé No sé Tienes cosas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!